Permítame presentarle a los Capitanes de los Segundos Hijos. Miro de Braavos. Prendal Nagesn. Y, eh... Darion Naharis. Tú eres la madre de dragones. Juraría que te cogí alguna vez en un burdel, Enlis. Cuide su lengua. ¿Por qué? Ella usó la suya. Lamió mi culo como si hubiera nacido para ello. Tú, esclava, trae vino. Aquí no tenemos esclavos. Todos serán esclavos después de la batalla, a menos que yo los salve. Quítate la ropa y ven a sentarte en mis piernas. Y tal vez te dé a los Segundos Hijos. Dame a los Segundos Hijos y tal vez no haga que te castren. Sir Barristan, ¿cuántos hombres pelean para los Segundos Hijos? Son como dos mil, majestad. Tenemos más, ¿no es así? Diez mil inmaculados. Solo soy una joven inexperta en el arte de la guerra, pero tal vez un experto capitán como tú puede explicarme cómo propones derrotarnos. Espero que el anciano sea mejor con la espada que con la mentira. Tienen ocho mil inmaculados. Eres muy joven para ser capitán. No es capitán. Es teniente. Aún si es cierto, admitan que las probabilidades no están a su favor. Los Segundos Hijos han enfrentado peores y han ganado. Los Segundos Hijos han enfrentado peores y han corrido. ¿O podrían pelear para mí? Tomamos el oro de los esclavistas. Peleamos por Yonkai. Yo les puedo pagar eso y más. El contrato es el compromiso. Si lo rompemos, ya nadie contratará a los Segundos Hijos. Peleen conmigo y no necesitarán otro contrato. Tendrán el oro, los castillos y títulos que escojan cuando reclame los Siete Reinos. No tiene barcos, ni armamentos, ni caballería. Hace dos semanas no tenía un ejército. Hace un año no tenía dragones. Tienes dos días para decidir. Muéstrame tu coño. Quiero ver si vale la pena pelear por él. Majestad, ¿y quiere que le corte la lengua? Son nuestros invitados. Pareces disfrutar de mi vino. Tal vez quieras un jarrón que te ayude a decidir. Solo un jarrón. ¿Y mis hermanos de armas, qué van a beber? ¿Un barril? Bien. El bastardo de un titán no bebe solo. Los segundos hijos compartimos todo. Después de la batalla, tal vez te compartamos. Vendré a buscarte cuando esto acabe. Sir Barristan, si vamos a pelear, mate a ese primero. Con gusto, majestad. Gracias. Gracias. Gracias.